Una comisión de diputados del Departamento de Arauca, Gobernación de Arauca y la Alcaldía de Arauquita inspeccionaron la nueva planta de lácteos en la Esmeralda Arauquita para verificar qué le hace falta para ponerla en funcionamiento. Estuvimos visitando con el Secretario de Agricultura Departamental y con los funcionarios de la Administración Municipal de Arauquita la planta de lácteos que se encuentra en la Esmeralda y es lamentable que tantos recursos que se le han invertido a la planta aún no esté en funcionamiento y es más lamentable aún, Carlos, que en la placa de la entrada a la planta de lácteos aparece que ya esa obra está en funcionamiento y que fue entregada bajo la Administración de Ricardo Alvarado y cuando entramos a la planta efectivamente están los equipos, los equipos macros listos para ser instalados y tal vez para darle inicio a la operación de la planta pero aún faltan muchos detalles, muchas cosas y es por eso que muy seguramente en el transcurso de la próxima semana en sesiones ordinarias de la Asamblea vamos nosotros a hacer un debate de control político previendo no solamente entrar a cuestionar sino ver cómo entre todos podemos concertar y buscar una alternativa que nos permita en el menor corto tiempo posible poner en funcionamiento esta planta de lácteos para bien del Departamento de Arauca. Según el diputado de Arauca, Willington Rodríguez, a esta planta solo le falta terminar de dotarla con algunos equipos para ponerla en funcionamiento. Le hace falta terminar la instalación de los equipos de la dotación, falta la dotación de equipos menores, falta aún unos equipos macros para el tema de la pasteurización de la leche para que la leche pueda ser larga vida y se está definiendo también para que el INVIMA pueda certificarla y pueda entrar en operación. Adicional a ello, pues hay un problema con un cableado que el contratista ya está comprometido en reponer un cableado que se hurtaron de la planta pero en términos generales la planta está con unos buenos equipos, unas buenas instalaciones que le hace falta como esa dolencia o ese sentido de pertenencia de quienes en este momento la están en el contrato de ejecución pero que podemos, yo estoy confiado en Dios y en la administración departamental del doctor Facundo Castillo en que podemos poner en funcionamiento esa planta en el menor tiempo posible. El líder político aseguró que la planta de lácteos en la Esmeralda Arauquita aún no ha sido entregada a la gobernación de Arauca. Eso es un convenio tripartito en el que hace parte la gobernación en que hace parte la administración municipal y tiene varias etapas. La primera etapa que era la construcción física de la obra ya fue recibida por la administración municipal está en este momento la dotación y puesta en funcionamiento así se llama, dotación y puesta en funcionamiento pero viene una tercera etapa que manifestaba el interventor y es los equipos menores y unos ajustes en términos de distribución de los equipos que están ya instalados en este momento en la planta. Por el momento se realiza un estudio para determinar cuántos recursos le hace falta a esta planta de lácteos para ponerla en funcionamiento. Ese estudio lo estamos haciendo, iniciamos con la visita que tuvimos la semana anterior a la planta procesadora de lácteos y aproximadamente en unos 15 días ya tenemos el diagnóstico real de qué le hace falta y cuántos recursos comprometen eso que le hace falta para que la planta pueda entrar en funcionamiento. En los próximos días se conocerá el estudio y los resultados de la inspección que se realizó a la planta de lácteos en el municipio de Arauquita.